En el seminario metropolitano se realizó la presentación del servicio de mensajería denominado Oración, donde las personas pueden recibir en sus celulares la oración a Jesús Eucaristía con imágenes del mismo. El Monseñor Pastor Cuquejo, arzobispo de Asunción, se encargó de dicha presentación. Y hoy hablamos de las nuevas tecnologías en la evangelización. Sabemos que el Papa Benedicto XVI ha resaltado mucho la necesidad de usar estas nuevas tecnologías para llegar con más facilidad a las personas, además de su fácil uso. Entonces, lo que las nuevas tecnologías buscan es agilizar justamente la comunicación y hacer que la comunicación llegue hasta el último rincón donde pueda estar un celular o cualquier otro tipo de elemento de estas nuevas tecnologías. Sabemos perfectamente bien que las nuevas tecnologías van desarrollándose rápidamente y no sabemos qué podemos usar el año que viene, tal vez con mayores progresos, con mayores y mejores efectos. Lo que se quiere es que a través de las nuevas tecnologías, con la colaboración de la empresa Ciberson y con la colaboración evangelizadora también de la Asociación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, proyectar esa comunicación rápida, sencilla, corta, para todas aquellas personas que quieran servirse de esta evangelización a través de este medio o de estos medios tan importantes. Juan Pablo II ya se adelantó a esto, haciendo posible que la Iglesia en general se inmergiera dentro de las nuevas tecnologías. Sabemos que ellas son un instrumento, no son un concepto a ser vivido como tal, sino un instrumento por donde pasarán las diversas comunicaciones. En el caso de la Iglesia, tiene que ser la evangelización. Es un servicio donde a través de los celulares, hoy día, todos los usuarios de las telefonías van a poder recibir en su celular, enviando la palabra oración al 4242, en el cual todos los usuarios van a poder ir recibiendo diariamente lo que sería el contenido y lo que sería un mensaje de oración diario. Pero una vez que el usuario ya se suscriba al servicio de oración, enviando al 4242, ya recibe también la aplicación para poder diariamente, desde su celular, ir rezando el Santísimo Rosario. La aplicación del Santísimo, del Rosario, va con una imagen del Santísimo Sacramento. O sea, es una oración al Santísimo la que hacemos en un audio grabado. Esta tecnología está a la altura mundial, o sea, tratamos de estar a la altura de lo que va el avance de la tecnología, también la evangelización estará a esa misma altura. Y lo bueno de esto también es que poder llegar con el Santísimo a personas que no tienen acceso, tal vez, a una iglesia, a una capilla, por el hecho de estar enfermos, o por el hecho de no estar cerca, hoy en día pueden tener en sus manos.